El sueño de Ecuador en el Mundial de Qatar 2022 se apagó antes de lo que quizás todos esperábamos. La tricolor tuvo un reñido mano a mano con Senegal por un cupo a los octavos de final y fue la selección africana la que terminó prevaleciendo con una victoria que era el único resultado que le servía. Esta eliminación ecuatoriana nos deja con una sensación de injusticia, no porque Senegal no lo merezca, sino por la solidez que habían mostrado los dirigidos por Gustavo Alfaro en sus primeras dos presentaciones frente a Qatar y ante Países Bajos. En el primer tiempo pudimos observar un leve dominio por parte de los senegaleses, pero eso no se vio reflejado en el marcador hasta que Piero Incapié derribó en el área a Ismail Azar. Fue el mismo Zar el que se encargó de ejecutar la pena máxima y poner en ventaja a Senegal justo antes del descanso. Ecuador creció en la segunda mitad en busca del empate y finalmente lo encontró al minuto 67 con un gol de Moisés Caicedo. Pero este partido fue una montaña rusa para la tricolor porque apenas tres minutos después de ese grito de gol, Calidu Colibali volvió a adelantar a Senegal. De ahí en más, Ecuador comenzó a buscar el segundo tanto con más empuje que juego, mientras que Senegal intentó defenderse con la tenencia del balón. Los dirigidos por Alí Suze se fueron retrasando cada vez más ante los acercamientos de Ecuador, pero la rapidez de sus jugadores en el frente de ataque abrió la posibilidad de poder lastimar de contragolpe, lo que obligó a los sudamericanos a transicionar hacia la defensa en varias situaciones. Al final, Senegal aguantó y el resultado se quedó. Con esto se metió en octavos de final, tal y como hizo hace 20 años en el Mundial Corea-Japón, excepto que ahí llegó incluso hasta cuartos. Veremos qué tan lejos llega esta vez. Entre tanto, Países Bajos hizo su tarea para atar el liderato del Grupo A. Cody Gakpo se ha erigido como la figura de los naranjas al anotar su tercer tanto en el torneo, el minuto 26, y luego Frankie de Jong, ya en la segunda parte, hizo el segundo al minuto 49. Los de Luis Van Gaal vencieron a Qatar por 2 a 0. No impresionan, pero son muy peligrosos ahora que están en octavos de final. Y por el Grupo B hay otro de nuestro continente que ya se metió en los octavos junto a Brasil, me refiero a Estados Unidos, que este martes cumplió frente al rival directo de su zona, Irán, y alcanzó la próxima fase. A los de las barras y las estrellas solo les servía ganar. Y el gol lo consiguieron desde su mejor exponente en el ataque, Christian Pulisic. El delantero del Chelsea se lanzó para rematar el balón con mucha valentía. Eso ocurrió al minuto 38. Pulisic fue reemplazado en el entretiempo por Brendan Aronson, pero esos tres puntos valen oro. Nada más ni nada menos que el pase a octavos. Inglaterra ante Gales no tuvo compasión gracias a una actuación estelar de Marcus Rashford, quien se despachó con un doblete de Phil Foden para el 3 a 0 que sepultó a Gales en el último lugar del grupo. Inglaterra en 16 apariciones en la Copa del Mundo ha superado la primera fase en 12 ocasiones. Recordemos que hace cuatro años cayeron en semifinales ante Croacia. En lo que va de este mundial han tenido la delantera más letal con nueve goles en su cuenta. De esta manera quedaron definidos los primeros cruces de octavos de final. Países Bajos enfrentará a Estados Unidos. Este partido será el próximo sábado en el Estadio Califa, mientras Inglaterra irá contra Senegal en el Al-Bait el domingo.